9 y media de la mañana y nos vinimos hasta Bosa a conocer el Centro Integral de Justicia de la Secretaría de Seguridad, un lugar donde concluye toda la oferta de servicios en materia de seguridad que tiene el distrito. Encontramos una manzana del cuidado, una URI y una casa de justicia. Y pese a la gran oferta de servicios que tiene y su evidente tamaño, fue otro de los proyectos a los que el presidente Petro les dijo no. Acompáñenme a conocerlo. Bueno, comenzamos nuestro recorrido de la mano de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Juliana Cortés, que nos va a acompañar. Bienvenida al Tiempo. Gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. Listo, pues arranquemos. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, entonces esta es la Casa de Justicia. La Casa de Justicia es un programa o son unos mecanismos para que la población y la ciudadanía ingresen y tengan toda la oferta en materia de justicia, reciban toda la orientación. Acá tienen presencia las entidades distritales, pero también nacionales. Están los jueces de pequeñas causas, está Secretaría de Integración con sus comisarías de familia. Tenemos a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Mujer, digamos que Fiscalía, Medicina Legal. Acá está como toda la oferta que se requiere de temas de justicia, de orientación, para poder resolver cualquier conflicto que se tenga. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de construcción de este proyecto? Ahorita fuera de cámara sabrábamos que ha sido un trabajo arduo porque implica un montón de cosas, traer todos los servicios del distrito a un solo espacio. Esto era un proyecto que estaba en ceros. Literalmente esto eran unos lotes y unos potreros que todavía no había iniciado el proyecto. Una de las instrucciones y la línea de terminar los proyectos, porque esto evidentemente beneficia a la comunidad y a la ciudad, y nos pusimos a toda marcha a dar por terminada esta gran obra que lo que te comentaba beneficia a la ciudadanía en términos de acceso a la justicia y de oferta, manzana del cuidado y otros servicios que tenemos acá. ¿Por qué Bosa? Bosa es una localidad, digamos, que tiene un montón de complejidades y considerábamos que Bosa, de alguna u otra forma, podía tener una oferta mucho mayor en términos de justicia, que todavía no la tenía, y además porque beneficia no solamente a Bosa, sino a Kennedy y a Ciudad Bolívar. Entonces, digamos que es un lugar muy estratégico contar con toda esta oferta en este lugar específicamente. Bueno, llegamos al segundo piso y acá me dices que funciona la Casa de la Justicia. Así es. Esta es nuestra casa de justicia más grande en Bogotá. Llegamos a esta administración y uno de los grandes retos y la línea que nos trazamos era abrir más servicios para que la ciudadanía pudiera resolver sus conflictos, resolver sus necesidades jurídicas. Y esta es una de las tres casas de justicia nuevas que se abrieron y que están en operación en esta administración y es una de las más grandes. Acá, pues contamos con todos los servicios, acá está la fiscalía, acá está medicina legal, acá está todo el tema de comisarías de familia y adicionalmente las unidades de mediación y conciliación. Es muy importante porque además esta Casa de Justicia tiene con, o cuenta con, la ruta integral para la atención a mujeres que han sido víctimas de la violencia. Entonces, esa ruta especial que la tenemos en siete casas de justicia, lo que garantiza es que la mujer en un mismo lugar pueda resolver, pueda poner la denuncia, pueda recibir la atención psicosocial por parte de la Secretaría de la Mujer, digamos que cuente con toda la institucionalidad. Y ahí te doy el dato, nosotros desde que iniciamos la operación, que puede ser aproximadamente un año, más o menos la Casa de Justicia ha recibido y ha atendido a casi 8 mil personas y mujeres casi 2 mil personas. Y al público, digamos en general, son más de 20 mil personas que han acudido a la Casa de Justicia por diferentes servicios en un año. Es decir, que el impacto ha sido muy positivo. La ciudadanía está como tocando la puerta de la institucionalidad para resolver problemas, porque acá resolvemos conflictos entre vecinos, entre familiares. De eso a violencias ya, digamos que son delitos como tal. Entonces, pues es una gran oferta para la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el reto de Juliana, como subsecretaria, que recibe todo eso y tiene que asegurar que la gente acceda a la justicia, llevarle a la justicia a la gente en una ciudad como Bogotá, donde la gente realmente no es cercana a esos servicios o dice como, no sé, me hicieron tal cosa, tengo un problema, me abusaron, pues ¿para qué denuncio? El gran reto está en llegarle al ciudadano. ¿Cómo yo le llego al ciudadano? A través de los mecanismos que generen confianza. Porque cuando se inició este proyecto, pues por supuesto la ciudadanía decía pero esto es una cárcel, esto no. Y uno de los grandes retos es entender la ciudadanía cuál es su percepción hacia la justicia y poder de alguna u otra forma empezar a romper como con esos mitos que hay alrededor y decirles esto es para ustedes y por ustedes. Entre más acceso a la justicia tengan más, pueden tener la posibilidad de resolver de manera pacífica los conflictos, no escalar a que un conflicto entre vecinos se vuelva un delito, una lesión personal o un homicidio y poder llegarle a la ciudadanía en un lenguaje que se entienda y que puedan entender los beneficios que tiene. Eso es, yo creo que uno de los grandes retos de poder entrar en sintonía con la ciudadanía y creo que eso lo hemos logrado en esta administración de cómo llegarle a los ciudadanos y a las ciudadanas para que entiendan los beneficios y para que haya este diálogo constante con ellos. Bueno Juliana, llegamos al CAE, el Centro de Atención Especial, cuéntanos de qué se trata, qué es que hay acá. Bueno, este Centro de Atención Especializada está dirigido para adolescentes y jóvenes que han cometido algún delito y entran o ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este gran centro se hizo o se pensó y se contó con todo el acompañamiento del ICBF, quien es quien opera generalmente estos servicios por ley, etc. Y ellos venían acompañando este proceso para entrar en operación de este centro. Cuando se terminó la obra, en junio, la alcaldesa y de manera conjunta con el ICBF se tomó la decisión que este centro fuera operado de manera conjunta entre el distrito y entre el ICBF con lo que tiene que ver con privación de la libertad, es decir, que los adolescentes y jóvenes duerman acá por una sanción que les impone un juez. Nosotros iniciamos la operación como distrito a través del Programa de Justicia Restaurativa Juvenil y en este momento ya estamos en operación desde el año pasado, de hecho, y contamos con la atención de más o menos 200 jóvenes que están en educación flexible, que también entraron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, pero que no están privados de su libertad, sino que tienen una no privativa de la libertad. Bueno, Bogotá ha sido pionera en el tema de justicia restaurativa juvenil, nosotros hemos tenido la oportunidad de contar también esa historia, de contar ese espacio, pero como que se estrellan con una realidad y es hay cambio de gobierno, hay cambio de la dirección del ICBF y el presidente hace 15 días dice no pudimos llegar a un acuerdo, no vamos a recibir este centro que la alcaldía, que el distrito construyó. ¿Qué pasó? Sí, la verdad que nosotros, como te venía contando, veníamos trabajando de la mano con el ICBF para operar este centro de manera conjunta, pero además porque nosotros, y la alcaldesa lo ha dicho en varios escenarios, pues también somos pioneros y le apostamos a la justicia restaurativa un poco en lo que el presidente también ha venido mencionando. Nosotros creemos en las segundas oportunidades, tenemos unos talleres y una oferta, una atención psicosocial, un trabajo con las familias, con la comunidad, educación, etc., precisamente para poder sacar adelante a los adolescentes y jóvenes que cometieron un error, pero que de alguna u otra forma tienen una segunda oportunidad. Y veníamos trabajando con el ICBF en este trabajo conjunto para operar. Los dos, este centro, nosotros con toda esta oferta del programa de justicia restaurativa, anunciaron que no iban a operar este componente en particular y que definitivamente ellos no coinciden con la privación de la libertad, que es una sanción que está establecida en la ley. Digamos que eso lo impone un juez, nadie más. Sí, eso no. Entonces, bueno, en ese sentido, desde el distrito, pues igual ya veníamos operando el programa de justicia restaurativa juvenil acá en estas instalaciones y entonces empezamos a revisar qué podíamos hacer, porque es un equipamiento, es una inversión importantísima y además está dirigida precisamente a la población de adolescentes y jóvenes para que cumplan una sanción digna, con toda la oferta posible. Y empezamos a revisar y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues ya que el ICBF no va a asumir, digamos, como la operación de este componente y venimos trabajando precisamente en mirar cómo ampliamos nuestra oferta y revisamos la posibilidad de ser entonces nosotros los operadores de todo, tanto del componente del programa de justicia restaurativa como del componente de privación de la libertad. Llegamos al CTP, que es el Centro de Traslado por Protección. ¿Qué es esto? ¿Para cuántas personas es? ¿Qué capacidad tiene? Bueno, el Centro de Traslado por Protección es un centro que está destinado para que las personas que estén en riesgo, que se estén poniendo en riesgo ellos, su vida y o que pongan en riesgo a la gente de su alrededor, la policía los traslada a este lugar por máximo 12 horas y después se pueden ir respectivamente a sus casas. Es una medida policiva, digamos que ahí no hay ningún proceso, ningún delito, sino que simplemente es una medida de protección para la persona que está en esta situación y para las personas que están a su alrededor que pueden verse en riesgo. Hay una situación que pasa muy comúnmente con las estaciones de policía, con las URI y es que espacios que no están destinados para la detención de personas o la reclusión de personas se vuelven espacios donde las personas duran un montón de tiempo y esto tiene las condiciones para que eso sucediera así. ¿Hay algún riesgo de que se cambie el objetivo de este espacio? No, ningún riesgo. Esto también es una operación entre el distrito y la policía, porque es una reforma legal que así exige al distrito a operar de manera conjunta y tiene una destinación súper específica que no se puede modificar, no se puede ajustar y no hay ningún riesgo de que este centro de traslado por protección cumpla con otros objetivos. Bueno, este centro integral de justicia también tiene la URI más grande del país. Así es. La URI, que son las unidades de redacción inmediata, donde se pone a disposición las personas que son capturadas, pero además las víctimas pueden venir acá a poner sus denuncias. Y esta URI es una de las URI más grandes del país. Fue un trabajo que se hizo de manera articulada con la Fiscalía y hace parte de la meta del distrito de poder acercar la justicia al ciudadano, pero además de ser mucho más eficientes en términos de judicialización. Porque entre más equipamientos de estos y más URI tengamos en Bogotá, pues los policías pueden tener una cercanía para poner en disposición, no pierden tanto tiempo, es mucho más rápido porque empiezan a contar las horas de un proceso. Entonces, precisamente en la administración de Claudia López, una de las grandes metas fue que tenemos que generar más accesibilidad y ser mucho más eficientes en estos términos de judicialización y de poner a disposición a las personas. Y por eso esta es una de las tres URIs que se van a dejar en esta administración y es una de las más grandes que se ha venido trabajando de manera siempre coordinada y articulada con la Fiscalía. ¿Quién es quien administra, quien administra estas unidades de redacción inmediato? Esta URI, como muchas, yo creo que todas también tiene una parte, un componente para privados, para personas que están detenidas, no privados de la libertad, pero personas detenidas. ¿Cuál es la capacidad de esta? Esta URI tiene unas celdas, precisamente porque cuando la policía pone a disposición de las autoridades a las personas que captura, pues mientras se les define su situación jurídica, pues tienen que estar en algún lugar. Y precisamente acá hay unas celdas que tienen una capacidad de más o menos 136 personas, en unas condiciones, pues digamos que dignas, en ese término de tiempo, mientras se pone a disposición y se define la situación jurídica. Un reto adicional y es que justo al lado hay un colegio. Así es. ¿Cómo ha sido el manejo de ese? Porque lo hablábamos, hay personas privadas de la libertad, esto es un complejo judicial, sí, digno, lindo, armado, pero es un complejo judicial. Y tienen un colegio al lado que tiene las ventanas que dan hacia este costado. De acuerdo. No, pues cuando estaba en construcción este centro integral de justicia, precisamente una de las cosas y de las observaciones que se le hizo al contratista y al constructor, fue precisamente que el proyecto estuviera pensado para que el colegio que tiene vista hacia este complejo, pues no tuviera la posibilidad de tener como acceso visual a lo que estuviera pasando acá. Y precisamente por eso se hizo como una malla verde, como de estas hojas verdes, para que de esta manera, pues el colegio no pudiera ver lo que ha pasado o con lo que pasa acá internamente y su operación. Y funcionó perfecto. Digamos que por eso yo creo que este proyecto, que ya no es proyecto, sino que es una realidad y que los equipamientos estén en funcionamiento y que la oferta esté en funcionamiento a la comunidad y que podamos generar ese lazo, yo creo que es un ejemplo que los proyectos se pueden construir de manera conjunta con la comunidad, oyendo a la comunidad, pero adicionalmente entendiendo que los servicios que se prestan acá es para favorecerlos a todos. Entre más posibilidades tengas tú de tener presencia e institucionalidad en las localidades, pues genera mayor seguridad, mayor confianza, porque tienes a la institucionalidad en tus localidades. ¿Qué está pasando en Bogotá? Todas las noticias de la capital y el país en el canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase y active las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!